Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en mí. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, tolorengo a ti. All to Jesus, I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I will ever love and trust Him in His presence. Mis brazos, mis brazos, tolorengo a ti. Pongámonos de pie y cantemos juntos. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, tolorengo a ti. Una vez más, ya que estás seguro. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, oh, todo rindo a ti. Me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Gracias por ver el video.